Fue casualidad, porque yo nunca te vi venir No fuiste una más, te volviste todo para mí Nada que pensar, porque enamorarnos fue fácil Lo difícil sería, dejarnos ir Cuando probé tus labios, esa noche bailando Todo cambió, todo cambió, el corazón se puso al mando No prometamos tanto, los días traen su encanto La vida es cortica, pero contigo se hace más rica ¿Qué hiciste tú? ¿Qué sigues en mi mente? No te esperé, llegaste de repente ¿Qué antes de esta noche no te digo más? One more time, na 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 Tus ojos chiquiticos dicen más que todo lo que me han dicho jamás Si esto no es para siempre, entonces al siempre que pare de andar Me llevas a un viaje sin salir Siento que soy para ti, tú para mí Cuando probé tus labios, esa noche bailando Todo cambió, todo cambió, el corazón se puso al mando No prometamos tanto, los días traen su encanto La vida es cortica, pero contigo se hace más rica ¿Qué hiciste tú? ¿Qué sigues en mi mente? No te esperé, llegaste de repente Quédate esta noche un ratito más One more time, na 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 One more time, na 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 One more time, na na, na 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 One more time, na na, na 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 Qué hiciste tú? ¿Qué sigues en mi mente? Quédate sano y un ratito más One more time, na 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 One more time, na na na